hoy en el anecdotario bohemio dama super esprado y el himno nacional tan solo un mito hay muchas historias en torno a la música e indudablemente un personaje controvertido desde siempre ha sido damas super esprado a un poco menos de 70 de la tan sonada expulsión de pérez prado de méxico mucha gente sigue diciendo e inventando historias lo lamentable es que muchos investigadores siguen repitiendo las mentiras de siempre no se toman la molestia de hurgar un poco en los acontecimientos ocurridos en la expulsión de damas super esprado se menciona mucho que fue por dos motivos que andaba en líos amorosos con la mujer de algún poderoso político y la otra versión tal vez la más difundida y que encaja perfectamente en el morbo de la gente es aquella que nos dice que fue expulsado por hacer un arreglo del himno nacional mexicano en mambo esto es ya una leyenda urbana bueno yo tuve la suerte de ser amigo del último de los delegados sindicales en la orquesta de damaso este músico conoció a pérez prado desde la llegada del cubano a méxico allá por 1948 él fue músico cantante y delegado sindical además de amigo de damaso pérez prado desde su regreso a méxico en 1964 él tuvo encuentros con damaso en europa mientras pérez prado estuvo expulsado este músico en coincidencia con otros me mencionaron que nunca vieron tal arreglo y mucho menos lo tocaron o grabaron ahora bien existe únicamente el testimonio de un músico cuyo padre tocó con damaso el padre de este músico comenta que su padre vio ese arreglo que comenzaba con parte de la famosa marcha en zacatecas y tenía pasajes únicamente pasajes del himno nacional mexicano pero ese es el único testimonio existente alguien que asegura que sí existió dicho arreglo pero nada más docenas de músicos nunca vieron ese arreglo humberto canes rodríguez hijo del fundador de la sonora batancera que grabó muchos temas con damaso igualmente no mencionó nada de ese arreglo hay otra línea que se menciona poco y es la verdad de la expulsión de pérez prado de méxico su despotismo su mal paga a los músicos su trato personal su ambición desmedida etcétera dieron como resultado ese problema migratorio obviamente el genio musical sobrepasaba estos pequeños defectos es bien sabido que vení moré únicamente grabó con la orquesta de damaso pero nunca nunca cantó en presentaciones junto a la orquesta del rey del mambo pérez prado era muy conflictivo y vení también tenía lo suyo únicamente grabaron porque así lo ordenaba el jefe mariano ribera con otros testimonios que recabamos de la forma de ser negativa de damaso y que coinciden en lo mala persona que era son los de tongolele el mismo humberto canes rodríguez quien se negó a abundar en el tema lilia prado ni no a sevilla y otros grandes personajes artísticos no se expresaban muy bien del carácter y forma de ser del músico cubano pues bien la expulsión de pérez prado de méxico se debió a una cuestión económica y de revancha venganza de uno de tantos ofendidos por damaso a continuación haré un relato lo más corto que se pueda de ese hecho en la filmación de la película cantando nace el amor se presentó un inspector de migración haciéndole la indicación que no tenía permiso para trabajar en dicha cinta y lo citaron para presentarse en las oficinas de migración pérez prado trató de sobornar al inspector ofreciéndole obviamente dinero algo que el inspector no aceptó llevándose al rey del mambo la oficina de migración en donde se le levantó un acta por violar las leyes de población y por intento de cohecho ese era el primer golpe en contra de pérez prado entonces se le vino la avalancha encima el encargado de los apartamentos parís en los que vivía damaso se presentó para denunciarlo por el adeudo de 2 mil 120 pesos por concepto de renta el segundo golpe obviamente existió un trasfondo rápidamente se hicieron todos los trámites y en un avión de mexicana de aviación en el vuelo 565 de dicha compañía salió el rey del mambo expulsado rumbo a la habana cuba en el 6 de octubre de mil novecientos cincuenta y tres pareciera que eso fue todo pero desmenuzando el tema hay un trasfondo económico y más o menos así fue la historia en ese año 1953 damaso pérez prado estaba en éxito esa temporada en el teatro margo damaso al ver el éxito de la temporada exigió un aumento a la empresa aumento que le fue negado entonces el vecino teatro folis le ofrece un generoso aumento en sus percepciones económicas y lo contratan desatando una guerra empresarial entre félix cervantes el teatro margo y el chato guerra el teatro folis debemos mencionar que entre empresarios existió un convenio no firmado en cuanto a sus elencos artísticos cervantes sintió violado ese convenio mafioso por cierto y presionó para que se tomara cualquier pretexto para la expulsión de pérez prado entonces se corrió la ignominiosa versión de que el rey del mambo había hecho el himno nacional mexicano en mambo todo para ocultar esos mafiosos convenios artísticos a partir de ahí comienza esa negra historia de pérez prado el himno nacional mexicano muchos salieron en defensa de pérez prado para que regresara a méxico una y otra vez le fue negado el permiso mientras damaso seguía triunfando en el extranjero ahí se encuentro con el músico amigo mío al que fue delegado sindical en la orquesta por más de 20 años el actor rodolfo landa rodolfo echeverría hermano del futuro presidente luis echeverría alvarez hizo varios intentos en diferentes momentos y luchó incansable para que se le permitiera el regreso a damaso se presentaron cuantiosas garantías económicas pero una y otra vez se le negó el permiso también el empresario del teatro lírico raúl zavala abogó para su regreso presentando un emotivo texto en el que mencionaba la gran trayectoria del rey del mambo si notamos curiosamente fue el empresario del lírico el que abogaba por damaso no así los empresarios del margo y el folis coincidencia no lo creo una vez más le fue negado el permiso pero rodolfo landa secretario de la anda seguían luchando por el regreso de damaso y apoyado por empresarios hacían trámites para que pero esperado regresara a el país landa hizo otro intento con apoyo del empresario del terraza casino y una vez más le negaron el permiso y finalmente como coincidencia el 21 de agosto de 1964 rodolfo landa presentó un contrato ante la oficina de migración para que le permitan trabajar al rey del mambo en el teatro blanquita antes margo y o sorpresa se le otorga el permiso coincidencia no lo creo de esta manera el 31 de agosto de 1964 le autorizan regresar a méxico por último maría victoria la cantante siempre ha platicado que ella pidió el apoyo y convenció a miguel alemán velasco para que se le permitiera regresar verdad mentira no lo sé lo que sí se sabe del cariñito que se sentían mutuamente miguel y maría pero recordemos que damaso peresprado le escribió y dedicó el mambo universitario al entonces joven miguel alemán velasco en el imaginario colectivo prevalecen las dos versiones más morbosas peresprado como amante de la mujer de un poderoso político o peresprado haciendo en mambo el himno nacional mexicano ahora bien pensemos un poco damaso peresprado grababa en rca víctor no creo que los jefes y directores artísticos mariano rivera conde rafael de paz etcétera hubieran permitido la grabación de dicho arreglo no no lo creo pues sabían de lo grave del asunto además aunque se hubiera grabado quien fue con el chisme a las oficinas gubernamentales correspondientes aún si se hubiera grabado quien lo transmitió obviamente por radio para que las autoridades se enterara nadie en su sano juicio lo hubiera transmitido por radio sabiendo la gravedad del asunto y lo duro del castigo repito únicamente existe el dicho de un músico cuyo padre tocó con peresprado y que le dijo a su hijo que él vio una partitura con fragmentos de la marcha de zacatecas y pasajes musicales únicamente pasajes del himno nacional mexicano no hay más no existen más pruebas pero no sé tal vez algún día alguien encuentre esa partitura o inventen una grabación irreal no duden que puede ser posible pues hay manos negras en todos lados si ya inventaron la voz de frida calo algún día pueden darnos la sorpresa o tal vez en algún archivo perdido del rc a víctor hoy en manos de diferentes disqueras alguien desempolve esa supuesta grabación y y y y y y y Anedotario Bohemio Voz, producción, guión Dionísio Sánchez Álvaro ¡Adiós! 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 Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!